Este primer ejercicio dice, aplicado sobre el layout de fondo de una aplicación móvil, muestra un diálogo de alerta cuando el usuario tenga pulsado dos dedos simultáneamente, avisando de que se ha producido dicha pulsación. El usuario sólo podrá pulsar en aceptar sobre dicho diálogo. Básicamente es un diálogo de alerta con un aceptar que salta con una pulsación larga en un layout. Vendría a ser básicamente esto, en el que tenemos que tener dos dedos pulsados. Recordar que para poder seleccionar, que hemos hecho la pulsación con dos dedos, tengo que tener la letra, el teclado, la tecla control pulsada en este emulador. Una vez que lo tenemos, ya solamente es con el ratón, botón izquierdo, hacer un clic, y hace efecto lo que es la pulsación en esas dos zonas que hay en pantalla. Dice que ha pulsado dos dedos, aceptar es la única opción que nos ha dejado. ¿Cómo sería esto? En código estamos hablando de algo bastante sencillo. Tenemos un liner layout que no tiene nada más, simplemente es un liner layout vertical en este caso, pero es que como no tiene ningún componente da igual. El identificador es el YMain, con el YMain lo recuperamos con liner layout, findViewById, y le metemos un set onTouchListener que es el que permite gestionar la pulsación larga y con varios dedos en un layout. Ya sabéis que lo más importante de este método sería este objeto. Cuando es llamado el onTouch, este objeto, el Motion Event, es el que realmente tiene más información de todo lo que nosotros estamos manejando aquí. Porque aquí viene el componente sobre el que se ha pulsado, está bien, pero aquí viene muchísima información de, por ejemplo, cuántos dedos han pulsado, en qué posición XY, si está pulsando, si está arrastrando, si está soltando, mucha información. En este caso, para ver que hay dos dedos pulsados, tenemos un Event GetPointerCount para ver el número de dedos pulsados. Si es mayor que uno, ya es cuando mostramos el AlertBuilder, esa alerta, con el botón de aceptar. Daros cuenta que aquí, si nosotros no pulsamos sobre los dos dedos, también está llamándose este método. Log.de, tenemos aquí en Depurando. Vamos a ejecutar esto. Hago una pulsación ahora y realmente se está ejecutando ese método, el onTouch. Lo que pasa es que no entra en el If para mostrar la alerta. O sea, realmente sí que funciona el onTouch a secas. Y funciona varias veces. Funciona lo que es pulsar, funciona lo que es arrastrar, funciona lo que es soltar. Por eso salen varios mensajes de pulsando. Luego, además, había una opción aquí, el Retour, que es que, en este caso, si ponemos a False, digamos que solo va a tener en cuenta el primer evento que se produce. Ahora estoy pulsando y solo sale un mensaje. El onTouch solo se está ejecutando una vez, porque, dijéramos, no se propaga ese mensaje. Dice que ya ha sido gestionado, no propagues. Propagar, ah, no, vamos a decir, para entendernos. De esta forma, el problema que tenemos es que tampoco podemos gestionar así la pulsación de los dos dedos. ¿Vale? Creo que por defecto viene True aquí. No, por defecto viene False. Bueno, no me acuerdo exactamente qué viene por defecto. El caso es que tenemos que dejar a True para poder tratar varios eventos. En este caso, uno de los eventos es el de tener los dos dedos apretados. ¿Vale? No, no, Door. No, no,おい. ¡Tú, no!